Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video de Farándula Perú y más, así empezamos con las novedades el día de hoy. Gisela Valcarcel se defiende de las críticas tras el ampay de Melisa Paredes, ahora todo es mi culpa. La conductora de reinas del show Gisela Valcarcel utilizó los primeros minutos de su programa para mandar una fuerte indirecta a todos sus críticos, quienes la acusan de ser la alcahueta en la supuesta infidelidad de Melisa Paredes a su aún esposo Rodrigo el Gato Cuba. La ceñito se convierte en el centro de las críticas en las redes sociales, pues asegura que ella fomenta la destrucción de la familia y los valores en su reality de baile. Yo soy la responsable de todo, Adolfo, si te va bien en la carrera yo soy la responsable, si te va mal yo soy la responsable, si te casas es mi culpa, indicó Gisela Valcarcel en forma sarcástica. Como se sabe Melisa Paredes y su todavía aún esposo Rodrigo Cuba se encuentran envueltos en un escándalo mediático por la supuesta infidelidad de la actriz con su bailarín Antonia Aranda de reinas del show. Veamos a continuación lo que sucedió en reinas del show. Pero Tilsa, perdón, ya no me choca nada porque yo siempre soy la responsable de todo. Pero señora Gisela, disculpe, señora Gisela. Si te va bien Adolfo en la carrera yo soy la responsable, si te va mal yo soy la responsable de todo. Asimismo el popular Gisela le pidió un adelanto a la ceñito. Veamos a continuación lo que sucedió con el popular Gisela. Gracias. Por favor. No se pudo tirar pies. Un poquito más de su personalismo. Le pido disculpas a tu cochurro de gina por no poder. Nada, nada, nada. Pisa lo sano Adolfo Aguilar, ¿qué piensan de estos anti-lesmes? Gisela, yo sé que esto tal vez te choque lo que voy a decir, pero ese monstruo lo has creado tú, Gisela. ¡No! No, no, no. Contratenme para estar sentado, espinado ahí, ya está, solucionamos todo. Pero, pero... ¡Ahora te quieren dar suficiencia! Pero yo voy más allá, Gisela. ¿Te ha escuchado lo que le han dicho? Yo voy, yo voy más allá, yo voy más allá. Y cumplir con su trabajo. Más allá de eso. Paso al costado. Más allá de eso, señora Gisela. El caballero que estaba a su lado no quería abrazarlo. ¡Claro! 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 Pero eso se llama contenido, ¿ya ve cómo rebota? ¿Cómo? ¿Ya ve hoy día sábado cómo rebota? ¿Por qué? Yo he aprendido todo de la señora Yanet. Todo me genera contenido. Ahora, escúchame una cosa, está muy bien. Generó contenido. ¡Claro! Pero usted realmente no se quiso lanzar y no se lanzó. Estaba muy nervioso. Lo sacaron de... ¿Y ustedes qué opinan? ¿Realmente Gisela Valcárcel es la alcahueta de este amorillo entre Melissa Paredes y su bailarín? ¿Deberían de cerrar Reinas del Show? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.